Música Música Me voy a dedicar esta canción A ver si me devuelve mi cariño Ya vengo de rezar otra nación A ver si me compone mi destino Acuérdate que siempre te doy No dejes que me pierdas tu pobreza Que a todo lo que tú leches me pude Sin tu también llevar Me llevo la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Me enseña de regresar Canta, 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 canta Canta, 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 canta Ay mamá no quedan sin dolor Consciente es� influencers Consciente esẻ saber Ay mamá no quedan sin dolor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 a mí también se ve la cinta! ¡Fue moliendo la cabeza entre la uve! ¡Pero una... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿No se ve? ¿Aquí no me aguanta? ¿No se ve? ¿No se ve? ¡No se ve! 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 ¿No se ve? ¡No se ve! 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 ¡Ay, a mí también se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡A mí también hay un buen river! ¿No se ve! ¡E esto mi canción es el agua? ¡Ah! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Eh, esa escuela- Sia, ¡ ouais! ¡Virá, bueno! ¡Vale! ¡Mira! Cuando la tarde la andina no se regaló a la santa Y la que los campeonatos vuelven a sentir Y la disminución de amor es la bella molienda Que en el estado de la noche parece ver Cuando la tarde la vive se vuelve a la santa ¿Sabes por qué? Porque el cualquier lado, no lo dejan aquí porque la pata Sí, porque la pata va bien No, el queso no lo hace, porque cuando hace la lazada se ve la suena Hazlo por aquí ¿Ya salieron? No, acá, arriba, arriba, arriba No, acá, arriba, arriba, arriba Bueno, las mujeres Niñas, ¿sabes? Sí, no, usted no puede seguir Ahora es de esa presa ¿Dónde está? ¡Gracias!